¿Qué es el problema de sanidad animal? En nuestros planteles porcinos, en la región tropical, específicamente nuestros lechones, son las diarreas, las cuales ocasionan pérdidas económicas y de productividad en nuestras granjas. Mi nombre es Juan Diego Camargo Orozco, médico veterinario y zootecnista, especialista en porcicultura de Compañía California, y hoy nos enfocaremos en la coxidiosis porcina. Las diarreas en los lechones pueden ser ocasionadas por diferentes agentes patógenos, entre estos las coxidias, que provocan fiebre, inapetencia, pérdida de peso y a veces hasta la muerte. Aunque el cerdo puede padecer infecciones por diferentes especies de coxidias, en nuestros lechones la enfermedad de mayor prevalencia es la coxidiosis causada por isospora suiz. Conocer el ciclo de la coxidia es importante para así entender su diagnóstico, tratamiento y profilaxis de la misma. Este tipo de coxidias puede permanecer en condiciones adecuadas hasta un año, perpetuando así la infección en nuestras instalaciones. Los lechones infectados eliminan la coxidia en sus heces, para que ésta sea infectante necesita las condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Por lo general, estas condiciones se presentan en nuestras salas de partos. Esta coxidia, al ser ya infectante, es extremadamente resistente a condiciones medioambientales y a desinfectantes. Es importante conocer que el periodo de incubación de la coxidia es entre 3 y 4 días. La compañía California ha desarrollado coxical, toltrasuril al 5%, útil en programas preventivos de control y tratamiento de la coxidia. Como profiláctico o manejo preventivo, se recomienda dar como única dosis vía oral 20 mg por kg de peso vivo, o en la práctica 1 ml por cada lechón, entre el día 3 y 5 de vida. Coxical viene en presentación en jeringa por 15 ml, frasco por 120, 500 y 1000 ml. Recuerde que lo más importante para controlar la coxidiosis en sus instalaciones es la prevención. Por eso debe tener en cuenta lo siguiente. Lavado y desinfección de equipos e instalaciones. Manejo adecuado al área destinada a nuestros lechones. Que esté limpio, seco y con buena temperatura. Coxical, coxidicida selectivo, de dosis única y efecto sistémico. California, fieles a la vida.